¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mismo, amor, bendimiento, que chucha te puedo decir, lo viviendo promocionado, primera vez en historia, Panamá, Panamá, mundial, este es mi Panamá, chucha, lo amo, amo a Panamá. Señores, esto se llama felicidad, Panamá tercero, sin respecha, directo para el mundial. Gente, ya no hay casi nadie en el estadio, chequen esto, pero yo sigo aquí, seguimos aquí, no lo puedo creer todavía, estamos en el mundial, gente, en el mundial, fueron 90 minutos apasionados, el minuto fue casi de los 87, si no mal recuerdo, solo Panamá podía hacer esto, se dedicamos directo, no necesitamos respecha, se dedicamos directo al mundial, no hay palabras para definir esto, no hay duda si grabaron el vlog, pero ahora no me arrepiento porque es algo histórico, primera vez que Panamá va el mundial y ustedes lo vieron conmigo. Entonces, Oscar, ¿te sientes satisfecho después del partido? Como te dije antes, eso es un amor, un sentimiento muy grande, hey, me dieron ganas de llorar, en serio, sinceramente yo me imagino que todos ustedes lo tienen también, eso es algo increíble, es la primera vez en la historia que vamos para el mundial, eso no se ve cualquier día, a ver aquí en el estadio, a ver a Panamá jugar, vamos para el mundial, hey, esta noche es perfecta, lo mejor, yo más quiero. mundial, así que, ¿qué más se puede decir? Yo no tengo más nada que decir, no sé si tú tengas algo que decir, Oscar. Vamos para el mundial, chuche, vamos para el mundial, yo me veo la garganta que está gritando. Feliz, ¿qué te ha parecido este? ¿Tú no estás feliz? ¿Cómo no estás feliz, mi hermano? Por dime, ¿qué te ha parecido este disquetrip o supertrip, se puede decir? El mejor, el mejor, este es el mejor. Así que bueno, aquí se acaba esto, muchas gracias si vieron el video hasta aquí, saben, si les gustó este video, si les gustó que Panamá fuera al mundial, si les gustó esta experiencia, no olviden darle like, compártanlo para que más personas vean lo que vive un país al clasificarse por primera vez en su historia el mundial y suscríbanse si no están y ya saben, comenten, me gustaría que hagan su opinión aquí, los que no son de Panamá, me gustaría que me dijeran, ¿qué opinan de ver la felicidad de un país al llegar a un mundial? O si eres aquí de Panamá, dime, ¿cuál fue tu opinión a lo mientras viviste el partido y te diste cuenta que Panamá, por primera vez en la historia ha llegado al mundial? Déjamelo aquí en los comentarios, me gusta en los comentarios, así que... Hicimos historia, chucha. Ya lo dijo él, así que aquí me despido con el Roma en la espalda, haciendo historia y nos vemos en una próxima aventura. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!